¿Qué alimentos hay que limitar en la dieta del niño? En un término general, limitar significa que no se puede comer todo, de todo, indefinidamente, todos tienen sus límites. Lo que pasa es que los límites de unos alimentos y los de otros son distintos, por ejemplo. ¿Es bueno consumir lácteos? Por supuesto. ¿Ilimitadamente? No. Tienen que tomar su justa medida. ¿Hay que tomar pescado? Sí. ¿Ilimitadamente? No. En su justa medida. Y luego hay algunos que su justa medida es que es muy pequeñita, deben estar presentes muy pocas veces. Golosinas, los refrescos, la bollería industrial, algunos productos manufacturados, los productos envasados, deben estar presentes, pero muy ocasionalmente. Todos tienen su límite. Algunos el límite es generoso, en otros es más reducido. Helados, dulces, productos industriales, debe ser muy ocasional. Es cierto que hay una presión grande que hace que haya que estar siempre alerta. Y no hacerlo con un carácter negativo, porque yo creo que lo que suena a prohibido a veces en el oído del niño es lo atractivo. Yo creo que hay que hacerlo dando realces positivo al resto de la alimentación. Se puede comer sano, de forma divertida y con alimentos que sepan bien. No solamente están los de arriba, también en el resto, si nos cuesta un poco más de esfuerzo podemos conseguirlo.